Así es, gracias. La tradición de cada diciembre y el entusiasmo por las compras para despedir este año 2021 no se deja caer. Las calles están abarrotadas de gentes a pesar de la crisis sanitaria a la que se expone el país por la variante Ómicron. Pero no obstante, no para todos esta festividad se celebrará. Y según la señora Aura de Langula, la población está muy apretada haciendo esfuerzos para poder salir a flote en esta fecha. Ahora, todo está elevado, todo está caro. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es más o menos sacrificio nosotros los pobres para podernos sobrellevar en este acontecimiento. Los comerciantes no se quedan atrás y aseguran no poder seguir sosteniendo y pagándole a suplidores la baja tan grande que han tenido en las compras en el año que está por terminar. No, no, estuvo muy por debajo este año. Porque todo está demasiado costoso, todo está muy difícil. Los pobres todos los días vamos a ser más pobres y los ricos todos los días van a ser más ricos. La cena de fin de año esta vez saldrá más cara por los precios elevados de los productos básicos. La libra de cerdo está a 400 pesos. Cuando antes se encontraba a 300, la libra de arroz y de habichuelas se encuentra en 28 y 23 pesos, respectivamente lo que ha aumentado casi 40 pesos. Por este motivo han perdido clientela. Yo diría que quizás han visto los precios muy altos, no sé, pero hay mucho menos. Comerciantes hacen un llamado al presidente de la república para que los tome más en cuenta. Y además dicen el país debe estabilizar el sector económico para que ellos puedan salir a flote. Esto es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al centro de noticias.